Niveles, compa, niveles, no se vayan a enredar Siempre seré un hombre franco, son órdenes mi hablar Se me cuadran o los cuadro, se acomodan o se van Mi vida la vivo recio y ustedes recios se irán Soy ballena allá en Las Vegas, pues me gusta parrandear Por la Sants en California, por Jalisco y Culiacán Mi vicio es hacer dinero, las mujeres disfrutar Me doy lujos y placeres, con exceso es prioridad Los artistas me procuran, todos quieren mi amistad Actrices de Televisa, parezco celebridad La violencia no me gusta, me gusta más trabajar Más no piensen que por eso, no los puedo fusilar Valor tengo, lo he mostrado, también tengo corazón Mi nombre no se los digo, ya será en otra ocasión Niveles, compa, niveles, no lo vayan a olvidar No me obliguen, les abierto, o les tendrán que rezar Más no me obliguen, les abierto, o les he borrido, si no lo vayan a olvidar Más no me obliguen, les abierto, o les tengo, ya será en otra ocasión Mi nombre no me obliguen, les abierto, o les voy a ser Más no lo vayan a olvidar